El penoso enfrentamiento de Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, de algunos de los magistrados de la JEP y del exsecretario ejecutivo de la misma, Néstor Raúl Correa, les dio argumentos a los opositores del Acuerdo de Paz y a los enemigos de que se creara un sistema especial para juzgar los crímenes de guerra. Es tratar de escoger personas que sean buenos seres humanos. Como si fuera una pelea de perros y gatos, nadie salió bien librado, ni la una, ni los otros, ni tampoco el otro. En cambio, todos descendieron de su nivel de imagen y de paso se llevaron por delante el prestigio internacional de la naciente JEP. Muchísimas gracias. Mientras Correa denunciaba públicamente a sus compañeros por querer quedarse con vehículos, puestos y contratos, estos encumbrados a la calidad de magistrados no respetaron la toga recién puesta y respondieron con los mismos argumentos contra Correa, denunciándolo por su presunto afán de gastar millones de dólares. Debates que carecen de todo sustento. En el supuesto grupo de magistrados que apoya a la presidenta Linares, ella mencionó a Caterina Hayek, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes, Danilo Rojas, Rodolfo Arango, Catalina Díaz, Iván González y Jessy Reyes. Pero extrañamente, este último, quien también fue ministro de Justicia, no aparecía en la foto de la pelea. En la rueda de prensa participaron siete de los magistrados que Correa menciona en la carta. Faltó Jessy Reyes, quien también fue mencionado por Correa. Consultado el exministro Reyes, elegido para ser magistrado de la JEP, pero aún no posesionado en ese cargo, sobre su ausencia de la rueda de prensa, él no quiso contestar. Pero Noticias Uno supo extraoficialmente que Reyes no está de acuerdo ni con Dios ni con el diablo y que por eso no quiso ir a la cita con la prensa. Lástima que ese lujoso grupo de juristas haya empezado tan mal.